Hoy vamos a hacer de tu mano la pase Ella está cansada y pasa en lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el kit por round Tomando champaña, el techo es pedado Soy el villano de su historia Está en el mío, to' tu victoria Te está llamando Y pone el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré que con ella peleaste Por el kit por round Tomando champaña, el techo es pedado Soy el villano de su historia Está en el mío, to' tu victoria Te está llamando Y pone el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve Ya no, no, ya no, no, no te ve Y a esta escena quiero darle replay Soy el villano de su historia Está en el mío, to' tu victoria Te está llamando Y pone el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve Ya no, no, ya no, no, no te ve Y a esta escena quiero darle replay Soy el villano de su historia Está en el mío, to' tu victoria Te está llamando Y pone el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve Ya no, no, ya no, no, no te ve Y a esta escena quiero darle replay Soy el villano de su historia Está en el mío, to' tu victoria Te está llamando Y pone el asiento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Pele, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a esta altura no importa si estoy con él La calentura ya se me ve Ya no me lleno, yo me anoté Y a esta escena quiero darle replay Rebotando, ese bobo te está amenazando A ver ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Pele, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a esta altura no importa si estoy con él La calentura ya se me ve Ya no me lleno, yo me anoté Y a esta escena quiero darle replay Soy el villano de su historia Tan el mío, todo tu victoria Te está llamando Y vos en el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Pele, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a esta altura no importa si estoy con él La calentura ya se me ve Ya no me lleno, yo me anoté Y a esta escena quiero darle replay Tini, tini, tini